Buenos días, bueno pues hoy voy a cocinar, voy a cocinar con vosotros y voy a cocinar el plato que voy a hacer para el 24, el plato que voy a hacer para cenar, cocinamos al món, y lo vamos a hacer como una receta de mi pueblo, una receta de los pueblos de esta época, de invierno, es como una salsa de naranja, yo nunca la había comido así, y esta receta se la he pedido a Julia, Julia es la señora de mi pueblo, y Julia pues siempre me da, es muy amable, siempre me pedí algo, le pedí algo para navidad, es una receta de pueblo, me mandó esta y me encantó, me encantó porque me gusta mucho el pescado, me gusta mucho la naranja, digo, esta es perfecta, además es muy fácil de hacer, como todas las recetas que tiene esta señora, esto se hacía antiguamente porque era la época de las naranjas, se me enviaron muchas naranjas y se hace por eso una salsa de naranjas, vamos a hacer este plato, vamos a hacer este plato de salmón con salsa de naranja, súper fácil, súper fácil, se puede dejar de un día para otro, por eso lo voy a hacer, porque estas navidades las voy a cocinar para la mañana, es en sábado, tengo tiempo, casi siempre tengo que trabajar en navidad, eso lo digo también de verdad, esta semana nunca tengo vacaciones, o sea que estoy muy contenta porque el sábado voy a cocinarlo por la mañana, lo voy a tener ahí en una cazuela y cuando llego por la noche pues lo voy a un poquitín a calentar y ya está, así tengo tiempo para hacer, tengo que hacer compras, tengo que limpiar la casa y todo porque con esto de los vídeos me da menos tiempo de limpiar la casa, también lo tengo que decir, tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, miren, estos son los ingredientes, miren que fácil, naranja, salmón, mantequilla y meicena y eneldo. Vamos a hacer el zumo de las naranjas. Las mejores son las naranjas de pueblo, pero bueno. Aquí ya el zumo, miráis, depende de las cantidades. Yo voy a empezar con una naranja. Si necesito más, pues hago otra. A mí me gusta el pescado más que la carne. Bueno, pues ya tenemos las dos. El salmón se puede hacer con aceite, el aceite que vosotros cocineis el pescado, siempre. Yo es que a mí los pescados me gusta más con mantequilla, pero ustedes utilizan aceite de oliva, el aceite normal que ustedes hacen. Bueno, le echamos la mantequilla. Pues ahora vamos a sellar el pescado, se dice sellar. El salmón, salmón congelado, ¿eh? Y además me he equivocado, me equivoqué y compré sin piel. A mí me gusta con piel el salmón, pero me equivoqué. Bueno, miren. Lo veo buen salmón, le veo buena calidad. Un poquito de sal. Y yo le pongo un poquito de pimienta también. Nada más lo sellamos, ¿eh? Bueno, pues miren, así. Miren, así esto ya está sellado, ¿eh? Ahora lo sacamos. La maizena que la vamos a disolver aquí un poquito con el zumo, ¿eh? Y vamos a echar el zumo de naranja. Es un poquitín para ya... Así no quedan grumos. ¿Veis? Ahora miren, en el mismo aceite que habéis hecho, que habéis sellado el pescado, el salmón, le vamos a echar la maizena o la harina que ya está disuelta con el zumo. ¿Veis? La vamos a echar aquí. Añadimos el resto de zumo. Y le echamos el enero que lo hemos... Lo hemos lapado ya, ¿eh? Ahora le echamos el eneldo. Ha hervido un poquitín la salsa. Y ahora le añadimos de nuevo el pescado. Y ahora pues le dejamos que cueza. Veis, ahora cociendo así a fuego lento, muy poquito, va a tardar pues 3 o 4 minutos, ¿eh? Bueno, pues esto ya está. Y ahora vamos a servirlo. Voy a poner estos dos trozos. Pensé que eran más pequeños, pero son trozos muy grandes, ¿eh? Vamos a hacer un poquitín de salsa. Sabes que yo no soy cocinera, ¿eh? ¿Y veis? Mira, aquí tenéis vuestro plato de Navidad. Pues aquí tenéis el plato. Le ponéis unas croquetas si queréis. Este plato está buenísimo. ¿Veis? Si es un plato que no es muy caro, es un poco de decoración, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este plato. A mí me ha encantado. Fue un plato que me encantó, me encantó. Y ahora ya, pues ya os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Intentad hacer este plato. Os va a gustar mucho.